Si el programa estuviese, la encontraba para hacer una nota y ella la hacía caminando. Cosa que es rarísima porque Moria siempre se para. Y yo un día dije, ¿por qué Moria? Esa actitud que es rara en ella y ahí entendí que tenía que ver con que tal vez le daba la nota al notero o al programa porque tiene cierta simpatía con los conductores pero no así con el canal. Pero fíjate cómo se pensó en Moria, cómo era la movida, porque de última Viviana se va indirectamente por Massa, Viviana Canosa, y traían a alguien del riñón de Massa Bici. La obra de Massa, pero sigamos. Se pensó también en Sandra Borghi. Sandra Borghi que está en el Grupo Clarín. Es una de las caras más conocidas de TN. Se la tentó. Yo veo difícil que dije, yo lo veo difícil que el Grupo Clarín me lo puede ser. En el medio pasaron otro nombre, yo veía un nombre, ¿sabes a quién volvieron a llamar? ¿A quién? A Marina Calabro. A Marina, que se fue de la pantalla de Massa, después de TN y que siempre fue legal. Yo cuando la puse en TV Nostra, a mí hubo dos personas que no la quería ni a ella, ni a Ángel Adelma. Si no, mostraré algunos chats que yo recibía en medio del programa para quemar todo. Así, ¿de quién? Debo sacar esas feminitas.